Tú, Señor, sabes bien Lo que yo llevo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde Lo que no puedo olvidar Esas cosas que no dejan caminar Tú, Señor, hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar Los momentos que en mi vida quedarán Por eso, ven, Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven, Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor